Hola, Gameflip, más te vale confirmarme que esta chica, esta que será la próxima protagonista del próximo anime cuando ya no es de Ash, es más te vale que sea la hija de Serena y Ash, porque si no te juro que me... Porque si no te juro, y juro, porque a mi no me importa si cambian el protagonista, mientras sea la descendencia de Ash, mientras sea Tsuzuki a próxima generación, y mientras Ash vuelva a aparecer. Eres como su padre, claro, uno como el prota, pero sí como el padre, y, y, ay, más te vale, más te vale, y tengo mis sospechas de que Chico es el hijo de Kouharu, y Go, más te vale que sea así, te tengo vigilado, Gameflip, mmm, mmm, ah, y otra cosa, o sea, yo, ya me estaba, como, como mientras Ash, cuando me trae que iba a ser campeón mundial, no sé, y estaba pensando, oh, la siguiente, el próximo anime, como haya cumplido el cometido, seguramente será, se quitará, o será de su hijo, o hija, yo esperaba que fuera una niña, una hija, para cambiar un poquito de prota, de prota a chico, a prota chica, y como sea esto, ¿verdad?, la verdad, mmm, a mí no me preguntéis, yo solo digo cosas de broma, y salen así.